El barbijo obligatorio en espacios cerrados ya queda anulado, pasa a ser optativo. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Sí, a partir del día de hoy, luego de las gestiones que hicimos desde la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, le solicitamos al gobernador de la provincia de Neuquén que deje de ser obligatorio el barbijo en los espacios comerciales, principalmente, ya hacía dos años que lo veníamos utilizando obligatoriamente, y bueno, el gobernador accedió a este petitorio que le hicimos, y a partir del día de ayer dejó de ser obligatorio, no solo en los comercios, en los establecimientos comerciales por parte de los clientes y nuestros colaboradores, sino también, por ejemplo, en el transporte público. Ahora, perdóname, ¿es optativo un cine o un teatro, o un comercio? Si el comercio quiere que el cliente ingrese con barbijo, ¿tiene que ingresar o es optativo solamente por parte del cliente? Es optativo por parte del cliente, o sea, cada ciudadano es responsable y si quiere utilizar el barbijo o considera necesario, lo va a utilizar, y si no, no tiene ninguna obligación de utilizar. O sea, que el negocio no te puede exigir que entres con barbijo. El negocio no te puede exigir que entres con barbijo, el Estado no te exige más, no exige más al comerciante que obligue a sus clientes a entrar con barbijo. Está bien. Esto es, en serio, es una vida prácticamente normal, pues transporte público, teatro, cine, shopping, todo eso, ahora, optativo. Sí, es una vida normal. Esto surge a partir del lunes, había empezado esto en los colegios, los alumnos ya no tenían obligación de utilizar barbijo en el colegio y a raíz de eso, desde nuestra federación, solicitamos que se haga lo mismo, se haga extensivo a la vida normal, ya que la realidad de la pandemia en nuestra provincia es lo que lo permite, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que fue el domingo, estuve en San Martín de los Santos en el aeropuerto de Chapelco. ¿Qué pasa ahora, todos con barbijo? ¿Aeropuerto también ahora es optativo? Se supone que sí, porque... Porque además depende de Neuquén el aeropuerto. Sí, sí, el aeropuerto es de la provincia de Neuquén y se supone que es optativo. Entiendo que no va a ser así arriba del avión y la aerolínea, porque la aerolínea exige y ya estarías en un espacio federal, ¿no? No, no, te preguntaba lo del aeropuerto porque en el caso de Neuquén además son de la provincia y como todos los aeropuertos uno se tiene que mover con barbijo. Eso quedaría, por ejemplo, también desactivado, más allá de que en el avión lo uses. ¿La primera provincia en la Argentina que toma esta decisión? Es la primera provincia en Argentina. Nosotros desde la federación formamos parte de CAME, en el consejo de CAME, y lo que estamos solicitando también es que se empiece a aplicar en todo el país. Tenemos que volver a una normalidad, todos sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos que el distanciamiento es algo que llegó para quedarse, pero el barbijo, si tenemos distanciamiento, no es necesario, menos en espacios comerciales. El distanciamiento, digo, relativo, ¿no? Después de ver desde lo que fue los mega recitales de Lollapalooza en Buenos Aires, los partidos de fútbol, el distanciamiento es relativo. Yo no sé, allí en los negocios o en los centros comerciales cómo lo están viendo ustedes, casi no hay distanciamiento ya tampoco. Sí, podemos decir que Argentina tiene muchos países dentro de un solo país. El interior del país se comporta bastante distinto a lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero más allá de eso, aquí en los comercios se respeta el distanciamiento, o sea, no se está uno encima del otro, no hay grandes conglomerados así, agrupaciones. Hubo algún recital en el valle, hubo algún encuentro en donde la gente misma es la que manifiesta que no se mantiene el distanciamiento. Pero bueno, hay que cuidarse. Perdóname, porque acá lo que se ve mucho en los locales es, bueno, máximo tres personas, máximo cinco personas, ¿eso se mantiene? Sí, el aforo para mantener el distanciamiento seguramente se mantiene, pero aquí ya en los bares, restaurantes, en los espacios en donde se comparte, por ejemplo, gastronómicos, ya hay un aforo un poquito más, qué sé yo, digamos. No, acá también están obligatorias. Están a full, eso básicamente cuando ahí no hay mucha distancia. Pero bueno, Luquén, entonces, la primera provincia donde el barbijo en espacios cerrados, transporte público, empieza a ser optativo por parte del usuario. Sí, podemos decir chau barbijo. Lucas, muchas gracias, muy atento. Gracias a vos, Antonio.